No hay peces. No vemos peces, ¿verdad? ¿Pero qué hay, Sebastián? ¿Qué estamos viendo? Patos. Patos. ¿Cómo hacen los patos? Ajá. Hay más, más, hay más patos. ¿Cómo hacen las patitas? A ver. Mira, enseña. ¿Cómo mueven las patitas? Así. ¿Sí? ¿Por qué hiciste popó? No. ¿No? ¿Qué? Pero no hay peces. No hay peces. Pero no hay, no hay. A lo mejor sí hay, pero no lo ves. Pero no hay peces. Porque si te fijas muy, muy bien, por ahí puedes ver peces nadando. Fíjate bien, ahí en el fondo del agua. Fíjate. ¿Ya viste? No, ahí hay. No hay peces. No, no. Mira, mira, mira. Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com